para las chiquitas pues miren este es nuestro primer día en el tour resulta y resalta con wendy y aquí está kimberly ya lista paola ya se bajó aquí están todos los chicos aquí está van esta claudia también ahí ya la están esperando ya aquí estoy yo miren vean esto está mi outfit todo completo en berlinda y en bajo papá ahí está el prince también ya listo tu principito baby tu principito la vanesa claudio pinche chicas van esta claudia vieron qué bonito cuerpo tiene bien pues es que ya es vestida es chica trans chicas y está esto va a marrín hola hola y está ya por el prince esta chica guapa también chicas recuerden que recuerden para los chismicas que es nuestro primer bueno es el primero y el tú aquí está la melo melo carmelo también hola 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 síganme mi instagram estoy como Comen bien, muy bien. ¿Qué dice la víbola? ¿Qué dice la víbola? Ya, ya. Vamos, para que no le deje tanto calor. Porque aquí está bien caliente. Está muy horny. Hola. Hola. No va a haber ruedas. No, ya está. Chicas, pues ya estamos aquí en el Teatro Metropolitán. Es la primera vez. Aquí están los bailarines. Voltea, bebé. Otro chico también. Eso. Otro. Los buchas están bien guapas también. Ya están calentando. Pues una ya viene caliente de arriba, ¿verdad? Pero ya están calentando. El Paul Prince. Aquí tenemos a Amanda Miguel. Suelta a mi comadre Wendy. Yo ahorita voy a abrir. No voy a abrir de patas. Este, yo abro. Creo sigue Kimberly. Y... ¿Y tú, Trincy? Después yo, sí. Y luego Trincy Star. Girl. ¿Cómo? Girl. Girl. Chicas, pues ya ahorita vamos a abrir aquí todo, Blivis. ¡Qué nervios! Es mi primera vez, chicas. Aquí en el show de Resulta y Resalta. Es mi primer show, chicas. ¿Cómo me veo? Muy bien. Muy así. ¿Sí se me explotó todo? Sí. Como si un boiler. Sí, pero sí te queda muy bien. Eso. ¿Dónde? Descríñame con... Está bien bonita la capa, ¿eh? Sí, combinado con mis zapatillas, mira. Ya después abajo te huele a azul. Eso. Inténtale quitarlo. Girl. Qué guapo. Y este muchacho quiere... Gracias a ti. Sí, se nota mucho el cambio, ¿eh? Para bien. Mucho brillo, miren, Blivis. Te brilla bien bonito, ¿eh? Te veía súper cute y súper chévere. Yo no sudo, yo brillo. ¿Ya podemos empezar? ¿Y tu abaniquito? Allá arriba. Trae el abaniquito, amiga. A la Paola. Para que no... Ya está empezando a sudar. ¿Le va a decir a alguien? A ver si lo puede traer. No. De hecho, ahí estaba la cámara. Ay, pepuxis, pepuxis. Mamá Aura, mamá Aura. Hola. Ahí vamos con el Yair, que es el chico del momento. Yair, ¿qué pasa? Ya, lista, sí. Bien, chicas, aquí está el Yair. Con más abdomen y más fecho que nunca, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, muy bien. Sí, chingón. Bien, guapos todos. Así es. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? Sí, te motivan mucho. ¿Qué haces más duro que tú piensas entregar este escenario? Ay, qué malo. Yo voy a empezar a hablar con ella. No soy la misma de antes, aún es otra cosa Díganme que amor a nadie, amigo Esa mamora Andan acomodándose, ya todo chico Hola amiga Qué bonita ¿Dónde me voy yo? Mi amor, tus boletos los tiene tu amiga La que llegó, el de ella Mucha china Mucha de pelo chino ¿Dónde están tus botas? ¿Dónde van a estar? Aquí la voy a traer yo Después de esa te busco para llevarlas a los misiles Sí, está bien ¿Qué te ha visto Mariana? Mariana, Mariana y Mariano Gracias Gracias Puro chico guapo Es de ti Muy bien Los mejores cuerpos, plebe Los mejores cuerpos Cuidado, no le van a sacar el machete a estos chicos Ahí está el machete, dicen la pierna Por la rodilla, malandro Bien malandrín ¿A cuánto lavado de uva? ¿A cuánto el chemo? Sacar la bolsa del chemo ¿Cuanta el chemo? Sí, sí, sí Sí, sí ¡Qué nervio! ¡Mucha mierda! ¡Mucha mierda! ¡Mierda! A mí me la sacaron hace días Yo ya no tengo mucha ¿No? ¿Cantas? Es que no le diste a la mamarre ¡Vamos hermano! ¡Listo mamarre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Chicas! ¡Ahí esta manda Miguel dándolo todo! esta música se va a dar un gran bajo si hay palos sísmicas, le falló la música pero todo bien Música 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 Ay no me tomé la bebida energética Ay yo me tomo yo una fantástica ¿Quieres una? Música Esta a mi una maleta Una así como Red Bull Es como un refresco ¿Cómo se llama el refresco? Es rosa Este es de lata amiguis Ay bebe que nervios Que hay mucha gente Bastante gente hermana Es lo mas bonito que te puede pasar en la vida Que el público te ame, te apoye Y en estos momentos es donde se demuestra Esto es... El público y un buen amor también Claro que si Fíjate que en esta vez Yo me siento super contenta Porque esta Oscar prometido Me prometido chicas Siento bien bonito Siento bien bonito que esta aquí conmigo Ahí esta Apoyando aquí a Kimberly la mas preciosa Y la mas tetona Claro que si Que no se le salga una Que no se le salga una si porque Muchos van a creer que las amamantes Pero solo son mías Claro que si Ay bebe anda muy inflamada de la angina No Es que anda cobrando 51 pollo Hola Kimberly Tu padre Tu padre Tu padre Tu padre ¿ mi padre? Mi padre mamarré Uy Muy buenas Muy padre Mucha mas Ay ya me la he comido Que padre esta el traje Super espectacular morra Bien bonito mamarré ya no vas a ir la wendy y va a cantar y después sigo yo pero todavía falta aquí ahí está la kimberlín pero quiero tomar como aquí está el chico que la pena y tú que hiciste pues también ante los dos muy bien muy bien porque que ocupó así como de poquita energía me graban así un poquito para que vean el traje el secreto qué bonito el trajecito qué bonito de verdad está increíble de quién es no sé ni quién me lo hiciste al hablar yo lo hice yo lo hice pero me encantó súper bonito está súper bonito gracias muchas gracias ya va a pasar la melo chicas ya va a pasar la melo ay mi amor ay no amiga amiga mucha suerte mucha suerte tú puedes con encima ¿Quieres un traguito? Está súper bonito, te ves espectacular ¿Porque si llegó mi mamá? No sé, pero yo creo que sí Te ves espectacular, súper guapa Si me das nervios a mí Wendy, te ves muy bonita Está bien bonito el traje Está súper bonito el traje, ¿verdad que sí? Está bien padre el traje, ¿verdad? ¡Venga, venga! ¿Sabes qué? Se me olvidó ponerme los guantes rostros ¡Qué padre y qué nerviosos! Me pego la peluca, no sé cómo está acá volando Melo, Melo Carmelo, Melo Melo, Melo Carmelo ¡Estoy pervichosa! ¡Uh! ¡Estoy nerviosa! ¡Enerviosa! ¡Es tu madre! ¡Wow! ¡Qué padre Irugorje! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre Wendy! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Eso! ¡Eso, Mela! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso, Mela! La, Mela! ¡Eso, Mela!